¡Somos blocos portugues, somos lanchalistas! ¡Vamos en defensa de la paz socialista! ¡Viva la paz! 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 Transportistas del país defendiendo la patria. Esto no es una defensa hacia Nicolás Maduro, esto no es una defensa hacia el socialismo, esto es una defensa hacia Venezuela. Hoy los transportistas, diciéndole a Donald Trump, nosotros no somos el patio trasero, nosotros no somos una colonia. Los transportistas en la calle hoy defendiendo a nuestro gobierno, defendiendo también que nosotros tenemos una constitución, la constitución bolivariana de Venezuela, que es la más perfecta del mundo, diciendo respeto para Venezuela. Donald Trump, saca las manos de nuestro país, nosotros vamos a resistir, ustedes pueden entrar, lo que no sabemos es cómo van a salir, como dice Diosdado Cabello. Y hoy nosotros, la gente de la calle, la gente del día a día, la gente que recorre toda Venezuela, diciéndolo, nuestro presidente, el único presidente constitucional que tenemos, nuestro presidente Nicolás Maduro, los transportistas presentes, los transportistas leales, los que no somos traidores, solamente con un gobierno como el socialista le hemos podido dar respuesta a los transportistas, existiendo en este país un bloqueo asesino, que es lo que nos tienen desde los Estados Unidos, y nosotros le damos a los transportistas, recibimos caucho, recibimos insumos, con todo y el bloqueo. Pero hoy aquí, de frente, rodilla en tierra, diciendo viva Venezuela, viva nuestro país, defendiendo a la patria, nosotros también estamos defendiendo a nuestra Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!